Sean todos bienvenidos a este tradicional encuentro que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Hoy nos reúne un evento muy especial. Nos encontramos en un momento en que la sociedad es testigo de un proceso de transformación que impacta la forma de gestionar los medios de comunicación, la forma de hacer periodismo y de consumir las noticias. Uno de los grandes retos de nuestro hoy mediático es la velocidad con la que están pasando las cosas. Si no es ético no es periodismo. Entonces cómo mantener la ética eso es consustancial a la profesión. Yo siento que al periodismo de hoy, que a nuestro periodismo de hoy le hace falta mucha calle, le hace falta mucho reporterismo. Si nosotros nos atamos a los principios básicos de nuestra profesión nosotros no vamos a tener problemas. La ética debe ir acompañada también de la profesionalización, la coherencia, ese compromiso con lo que soy, con lo que pienso, con lo que hago. Y esto es transversal a todo lo que hacemos. Nosotros le llamamos más que el derecho al olvido, el derecho de resiliencia. En los casos en donde el medio obtuviera legítimamente y que la información fuera veraz, ya era una discreción del medio sacarla de su base de datos. ¡Gracias!